Pese a que para esta semana estaba previsto el inicio del año escolar, aún padres y representantes merideños recorren librerías y ferias escolares tras buenos precios que les permitan comprar los útiles escolares de sus hijos. Mientras las libretas cuestan entre 18 mil y más de 36 mil bolívares, los uniformes pasan los 200 mil bolívares sin contar con los zapatos escolares que oscilan entre 300 mil y más de un millón de bolívares. Los monos tallados color azul cuestan casi 300 mil bolívares cuando uno recibe apenas 50 mil bolívares de sueldo básico. Además, los padres y representantes piensan en cómo cancelar los traslados al colegio porque los pasajes han sufrido incrementos. La crisis económica que sufrimos los venezolanos es culpa del resto.